¡Hola Pica! Mi nombre es Juan Eduardo Valderrama y hoy nos encontramos en el departamento de Cochabamba específicamente en la zona del Valle Alto El día de hoy vamos a ver algunos de estos municipios para que vean que Cochabamba no solo es el Cristo de la Concordia y Comida ¡Así que vamos! ¡Acompáñenme! Muy bien, en estos momentos nos encontramos ingresando al área metropolitana de Punata Punata es un municipio que se ubica aproximadamente a 60 kilómetros de la ciudad de Cochabamba Se encuentra a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar aproximadamente Como se podrán dar cuenta estamos un poquito más altos en relación a la ciudad de Cochabamba Al recorrer las calles del Valle Alto nos podemos percatar de que existen muchos lugares donde se expende chicha ¿Y qué es la chicha? La chicha no es más que maíz fermentado hasta llegar a un grado de nivel alcohólico Ahora les voy a mostrar un plato tradicional de la zona del Valle Alto específicamente de la provincia de Punata Este es el plato bandera de mi provincia llamado Cusqueño Como pueden ver es una fusión de sabores entre lo occidental y lo oriental Por ejemplo aquí tenemos chuñito y mezclas de varias hortalizas y frutos que vienen del oriente En estos momentos nos encontramos compramos rosquete de una de las principales rosqueterías del municipio de Punata Como podemos ver el rosquete se lleva incluso hasta otros departamentos Ese es el nivel de la calidad del rosquete de este municipio Como ya les mencionaba el rosquete de Punata es único y se lleva a los nueve departamentos de Bolivia Le vamos a dar una breve mordidita para degustar Exquisito Una curiosidad del Valle Alto es que cada uno de los municipios tiene su propia canción En especial Punata Que tiene diferentes cuecas Por ejemplo en este momento nos estamos adentrando a San Benito Podemos cantar su canción popular que sería San Benito, San Benito, la capital del Durazno Aquí podemos apreciar el Durazno de San Benito Que es un Durazno reconocido nacionalmente Se caracteriza por ser el mejor de la región Como pueden ver Tiene unos colores hermosos a la vista Y una textura muy suave Mmm De lo que se pierden por no venir a San Benito En este momento nos encontramos en la localidad de Tolata Que se caracteriza por tener uno de los mejores helados del Valle Alto Justamente nos encontramos en los helados Tolata Que destacan por su gran sabor y su gran calidad Acabamos de comprar nuestros helados Tolata Están exquisitos Muy bien chicos, ahora nos encontramos a los pies del homenaje al general Esteban Arce Un tarateño nacido en esta provincia Que luchó en la guerra de la independencia de nuestra república Como bien sabemos, Tarata se ubica en la provincia de Esteban Arce Y se llama así en honor a este gran prócer de la república boliviana La laguna de la Angostura es una represa que está constituida por todas las aguas Que vienen de todos los otros municipios del Valle Alto El agua se concentra aquí y se va soltando paulatinamente hacia el Valle Bajo Para ayudarles a regar sus terrenos Esta laguna va creciendo según a la temporada del año Por ejemplo, en verano y en otoño como en esta época Podemos ver que la laguna está secándose poco a poquito Pero con las lluvias va a aumentar su nivel Y bien chicos, como ustedes podrán ver Este es un lugar muy turístico Vienen de todas las provincias del Valle Alto A darse una vueltecita en el bote Principalmente en Parejita Muy bien chicos, con esto me despido Y no sin antes recordarles Que no se limiten y que vengan a Cocha Y les recuerdo que Cocha no solamente es el Cristo y la comida Cocha también es un sinfín de municipios hermosos Que tienen tanto una cultura hermosa Como una historia muy motivadora Ahora me despido Les recuerdo que si gustan Yo también les puedo hacer un tour por todo el Valle Alto Muchas gracias ¡Chao Pica! ¡Chao Pica!